Esto, no lo sabías. En 2013, Disney intentó registrar la frase Día de los Muertos, una festividad mexicana. Las mujeres tienen pupilas más grandes que los hombres. China tiene un nuevo multimillonario cada cinco días. Emma Morano, la última persona nacida en el siglo XIX, murió en el 2017 a los 117 años. A pesar del escándalo de Watergate, Richard Nixon ganó las elecciones por un margen abrumador, ganando en 49 de los 50 estados, el mayor número de cualquier candidato republicano. En 2017, un niño de 10 años en China pasó dos años recolectando 160.000 botellas de plástico, recaudando 2.700 dólares, y donó este dinero para huérfanos de víctimas de sida. El genoma del trigo es cinco veces más grande que el genoma del humano. El general checo Hans Zizka ordenó que su piel se convirtiera en un tambor de guerra después de su fallecimiento. Se golpeaba en tiempos de emergencia nacional. Más de 6.000 hombres suecos tienen el nombre de pila Love. La palabra 12, 12, vale 12 puntos en el Scrabble. Las palomas mensajeras modernas encuentran más conveniente seguir autopistas y carreteras de circunvalación y girar a la izquierda y a la derecha en las intersecciones, en vez de usar sus habilidades de navegación incorporadas. Si estás viendo esta parte del video, por favor comenta, no te lo puedo creer hermano. El lugar donde Adolfo se quitó la vida es ahora un parque infantil. La fonofobia es el miedo o la aversión a los ruidos fuertes. Jackie Chan entrena sus dobles y paga sus facturas médicas de su propio bolsillo. Se prevé que las plantas de cacao van a desaparecer en el 2050 aproximadamente. Debido a las temperaturas más cálidas y condiciones climáticas más secas. El director Guillermo del Toro posee una casa llamada Bleak House, en la cual hay una habitación con una tormenta de lluvia interminable, proyectada en todas las ventanas y con audio. Usa esa habitación para escribir. En China, 171.000 personas perecieron en 1975 debido al colapso de la presa Banquiao, un evento oculto del mundo hasta el año 2005. En Francia es ilegal publicar fotos de sospechosos esposados, ya que no deben parecer culpables hasta que se demuestre lo contrario. La serie de Netflix, Black Mirror, deriva su nombre del reflejo que ves en una pantalla o monitor apagado. En 1985, Neil Armstrong y Edmund Hillary fueron juntos al Polo Norte. Finlandia es el único país del mundo desarrollado donde los padres de los niños en edad escolar pasan más tiempo con sus hijos que las madres. Si te gustó el video, por favor dale like y déjame un comentario. Me ayudaría muchísimo. Gracias. Video editado por el gran Abuel González. Seguilo en sus redes sociales.